ah 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 cuidad la hormiga o que son o que son 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 popomba un hombre come hen ya vamos ya vamos ok amarranlo vamos a ir a ver qué tal ah para arreglar bien para ponerle bien la leña para ponerle bien la leña para ponerle bien la piedra por favor si para piedras pachas tiene que ser para ah para que vamos a ir a buscar por aquí que es normal porque mirá manda manda si mamá mirá esa es burro esta en que está enterrada no está plana y es un esfuerzo ahí no lo hago ehh no está muy pegada no está plano a que esta plana que esta pegada el palo ¿Ya esta plana? ¿Si? ¿No? Mira ¿Bien esta planita? ¿Busca otra planita allí? ¿No? ¿No? ¿Bien? Llévala ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? Dame la vara Me subo a Cucucho A caballito Llevar la piedra Y lo fuimos Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos ¿Es más fácil de hacer? Si ¿Busca otra vez eres? Mucha agua le echó a mamá Bótele agua Para que el limón le pegue el cabal al pollo ¿Qué pasa Cesarín? Mira ahí Mira, pero yo no sé si bebo No, una palazopita Una palazopita César Mira, yo no sé para... No sé, mira ¿No se calle? Que no está bien pues César No ¿Seguro que no se calle? Mucha agua tiene ¿Va que sí? Sí, porque a la hora del pollo ¿Crees que está bien así? Yo no sé Ya va a haber la Ibania Ya calentó Julio Porque no es más de ahí Pero ya con el profesor no sé Ahí cambia va Es de ponerle aquí una cuñita Una pedrita ahí Zafale más Sí, ya está medio Yo creo que ella es muy chiquita Ya baja Ya con eso Con eso Vamos a ir a ver a la Ibania Mira Mira, con esa buena aquí Mira, con esa y la mano No, no, no Si no se ve Ah, no Ah, sin ver Está buena Y la voy a partir aquí ¿Sí? Aquí la corto Denle Sin miedo Hay quebrada, hágala ¡Ya! A la fuerza Vamos a ver ¡No! Ibania no tiene fuerza No, no No, no No, no No, no Va a seguir A ver ¿Qué? Está agarrando fuego ¿Qué? No hay una, son, gracias a ti. Ah. Ese ya no tiene mucho dorado. No, ya no. Vaya Rinrin, hay un color de hermano. ¿No hay? Ahí. Ya, ya, no está muy congelado. Ya no. No. ¿No se siente duro? No. Pégale otra lavadita. Pégale otra lavadita. Me voy. Va. Vamos a soplar. Les vamos a enseñar, amigos, cómo se sopla una sopita. Una sopita. Va a la hora que... Les vamos a enseñar, amigos, cómo se sopla en El Salvador cuando uno tiene hambre y la sopa no está. Se sopla así, miren. Miren. Miren cómo se sopla. Vean. Se mete el palito. Se pone así. Y... Soplale. Sopla. 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 Y sopló. Y ahí está el jueguito. Y ahí está el jueguito. Y ahí está el jueguito ya. Excelente. 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 Y me picó. Es vos, me está picando atrás. Vaya. Pero una hormiga, ve. Este mal pensado. Y a vos no te pica. No, desde allá. Y siempre dale la invitación ahí a nuestros amigos suscriptores que les suscriban, va. Activen la campanita, va. Así es. Plim, plim, plim. Recuerda que puedes también buscarme en YouTube como Cesarín Rirín a mí. Ahí, al burrito de reserva. Andamos siempre. Ahí, ve. Siempre activo. Siempre activo. Y pues, si desean que nosotros le cumplamos algún reto, ¿verdad? Que nos dejen ahí en la cajetilla de comentarios, pues de ahí, que los vamos a estar. Y si usted quiere que le celebremos su cumpleaños también. Mándelos el pastel y lo comemos en su nombre. Y yo me visto de payaso. No hombre, siempre ahí cumpliéndolo de cualquier reto o algo. Lo que ustedes quieran ahí. Ustedes mandan ahí. Ustedes. Solo dejan en el comentario, ¿verdad? Y arrancamos. Mira, y di que no le pica. Arráncate. ¿Qué de vos te empieza a comerte? Unos 40 huevos. Me deja daño. ¿Qué? Huevo no te como yo. Me sube el colesterol. Me sube el colesterol. Me sube el colesterol. Uy, uy, uy. 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 Una cuña aquí. Deje ponerle. Deje ponerle. No hombre. No hombre. No hombre. ¿Esta qué es el colesterol? Todos los germenes, el de los que murieron. Vaya, voy a ir. Miráme. Buscarte algo ahí para medio. Levantarla. Con esto, pero para que no te vas a tomar mucho. Pero arriba, así. Yo le voy a meter la piedra o no. No hay. ¿Lo vas a hacer? Sí, pero el solotón dijo. No hombre. Tiene medio. Mi hermano. ¿Está caliente? No hombre. Ah, sí. Lo está caliente. Pero yo te digo que... Ay, qué duele el bubo. Este hombre que no está en el juego. Ay, mira. Ya quisieron llorar. Yo te dije que ibas a llorar por ella. Y botaba el agua y apagaba el juego. No hombre, está bien caliente. Uy. Uy, peligro. Ay. Él le echó. Vaya, mi hermano. Ajá. Como un buen salvadoreño. Hey. Vaya, hoy sí más o menos va a ser. Ahí está. No hombre. Vaya, excelente. Jajá. Vaya. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vaya, échelos ahí. Él le contó. Eh, mire. Ya vio que ella puede. ¿Ya se puede casar? No, ella puede cocinar. ¿Y esa? ¿Qué fue vacío? Oye, esta alma. Es del juego. Es cenicita. Le da el sabor. Esta alma va a vos. Está bien. Échelo. Espérate. Espérate. La voy a enfocar bien. Espérate. 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 Ese es de echar primero, el huequil es más duro. Lave uno y se la estripa ahí. Cómo quiera. Y las papas van casi de última. El olor es hecho, lávelo, y un tomate, y un pedazo de cebolla. ¿No le vas a echar toda la cebolla a un pedacito? Bueno, y en el próximo video ustedes van a ver cómo seguimos cocinando. Así que, nos vemos en el próximo video. Ivania, nos vemos.